el fin de semana y es importante tener este dato. Evelyn, buenas tardes. ¿Qué tal Israel? Muy buenas tardes, así es, muy importante porque estamos esperando precipitaciones aquí en el sur de Tamaulipas, cada vez la condición de cielo se está enublando más, tenemos una perturbación en el océano, en el Golfo de México y ya en el océano Pacífico se ha formado la tormenta tropical. Dolores, se espera que en el transcurso de este fin de semana toque tierra en nuestro país. Gracias. Bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo, me da mucho gusto saludarlos en esta tarde de viernes, viernes ya y bueno pues seguimos esperando lluvias aquí en el sur de Tamaulipas, se han estado registrando precipitaciones pero no han sido tan constantes como lo ha pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ver qué es lo que tenemos en este momento porque ya en el transcurso de esta mañana tuvimos la presencia de la tormenta tropical Dolores, Dolores que se estuvo registrando como una depresión tropical. Hace unas horas les decíamos muy temprano esta mañana este sistema estaba dejando lluvias importantes. La noticia ahora es que ya ha adquirido la categoría de tormenta tropical. Dolores presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas que están alcanzando 75, 80 kilómetros por hora. Hay mucha información importante con este sistema porque se espera que toque tierra en nuestro país. Sí, el último boletín informativo está indicando que la trayectoria de la tormenta tropical Dolores será hacia nuestro país. Muy probablemente estará tocando tierra en Jalisco la noche de mañana sábado o durante las primeras horas de este domingo. Vamos a tener muchísima atención en esto. ¿Por qué? Porque el Servicio Meteorológico Nacional no descarta que en su avance en estas horas va a estar evolucionando a un sistema mayor. Muy probablemente se llegue a registrar como un huracán. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a estar muy al pendiente. Mientras tanto Dolores ya como tormenta tropical puede, repito, evolucionar a un huracán antes de tocar tierra en la República Mexicana. Obviamente estará dejando precipitaciones importantes. Esta es la trayectoria que se está marcando hasta este momento para este sistema. El desprendimiento nuboso que va a estar dejando también será importante. Por otra parte tenemos al ciclón tropical 3, potencial ciclón tropical. Así se le ha denominado. Este sistema ya está avanzando por el Golfo de México. Ayer estaba ubicado un poco más al suroeste, pero se espera que en el transcurso ya de estas próximas horas siga avanzando y se dirija hacia los Estados Unidos. Esta es la trayectoria que va a mantener. No se está pronosticando que se dirija hacia el litoral del Golfo. Estará desplazándose como les digo hacia la Unión Americana. Entre hoy y mañana, conforme este sistema se vaya moviendo, pues estará generando obviamente mayor desprendimiento nuboso y esto es lo que va a provocar la presencia de lluvias. Aquí nuestro sistema nos está marcando que las precipitaciones solamente es cuestión de horas para que comiencen a registrarse. Actividad eléctrica que también se va a ser presente en Tabasco. Se han estado registrando precipitaciones importantes y en gran parte del sur y sureste de nuestro país. A un lado que tenemos el desplazamiento de la onda tropical, el número cuatro de la temporada, que va a comenzar a interactuar con el desprendimiento nuboso de este sistema y esto va a estar generando las lluvias. ¿Cuánto nos va a durar las lluvias? Hasta este momento se nos indica que mañana solamente tendremos lluvia temprano. Probablemente falta ver cómo se sigue desarrollando este sistema. Recuerden que cambian de manera constante y mientras se mantengan en aguas cálidas, las condiciones cambian minuto a minuto. Así es que bueno, vamos a estar muy al pendiente. Mientras tanto se nos indica lluvia para las próximas horas aquí en el sur de Tamaulipas. Condiciones actuales, tenemos ya una temperatura que se está registrando en 32 grados centígrados, sensación térmica de 36 dados, una condición de cielo parcialmente nublado a mayormente nublado. A las tres de la tarde la temperatura se mantendrá en 32 grados centígrados, o nueve de la noche con una temperatura de 29 grados. El viento en este momento es de 22 kilómetros por hora y la presión atmosférica un poco baja a mil once milibares, la normal ya lo saben, mil doce a mil trece milibares. Los valores de temperatura en el estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros con calores a tarde máximas de 33 hasta los 37 grados. Para Nuevo Laredo las mínimas de 22 a 23 grados centígrados, Matamoros con algo de nubosidad y también se esperan algunas precipitaciones en el transcurso de este fin de semana. Ciudad Victoria máxima 33, mínima de 21 en la porción sur del estado de Tamaulipas, Ciudad Madero, Tampico, Altamira con temperaturas máximas de 32, 33 grados centígrados, un poco más de calor para Altamira, la mínima será de 23 a 24 grados centígrados, mucha nubosidad en el transcurso de las próximas horas. Ciudad Mante con una temperatura máxima de 35 grados centígrados y la mínima esta noche ya será de 21 grados. Así las condiciones en el sur de nuestro estado, vamos a estar muy al pendiente de cómo se van desarrollando las condiciones con los dos sistemas que tenemos, tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico. Soy Evelyn Jiménez, que tengan excelente tarde, los invito para que me sigan a través de mis redes sociales, aparecen en pantalla, Evelyn Jiménez C en Instagram. Hasta luego. Uf, qué calor, les quiero compartir la mejor variedad de sabores para este calor. Ya ven, nada mejor que jarritos bien fríos porque jarritos es el sabor de todos, cómpralos en tu tienda favorita. Compra un pastel de 10 pulgadas y llévate gratis un six de cerveza barlito. Además, registra tu ticket en la página web y participa en la dinámica para ganar dos. Segunda sección de pronóstico del tiempo, es momento de conocer cómo nos va a estar yendo este fin de semana. Recuerden, tenemos dos sistemas en el Océano Pacífico, uno y el otro en el Golfo de México, que van a estar dejando nublados y precipitaciones importantes en nuestro país. Uno de ellos podría estarse desarrollando ya como un huracán en el transcurso de las próximas horas y se dirige hacia la costa de Jalisco. Mientras tanto, ya para mañana, domingo y lunes, las condiciones hasta este momento se esperan un poco más favorables en cuanto al pronóstico de precipitación se refiere. Recuerden que tenemos en el Golfo de México esta zona de inestabilidad, que muy probablemente estará cambiando en el transcurso de estas próximas horas, incluso el día de mañana, y esto pues obvio estará haciendo que el pronóstico cambie. Sin embargo, se mantiene una temperatura máxima para el día de mañana de 33 grados centígrados, mínima 25 grados. Vamos a tener algo de nubosidad en el transcurso de la mañana, por la tarde la condición de cielo comienza a despejarse y sensaciones térmicas mayores debido a que independientemente de la presencia de lluvia o no, vamos a continuar con calor. Este domingo también una máxima de 33 grados centígrados, la mínima se va a estar registrando en 26 grados. Lunes, la próxima semana ya con una temperatura más cálida, 35 grados centígrados, es la temperatura que nos está indicando hasta este momento el Servicio Meteorológico Nacional y la temperatura mínima 28 grados. Más calor para la próxima semana, sí, la próxima semana, recuérdenlo, da inicio el verano. Así es que si en este momento sienten calor, ya a partir de la próxima semana, los valores máximos de temperatura, 34, 35, 36 grados centígrados y sensaciones térmicas mayores. Así es que vamos a estar muy al pendiente de los valores de temperatura. Como les decía, en el transcurso de esta noche, pues se mantiene vigente que tengamos precipitaciones, todo parece indicar que así se van a estar registrando la lluvia en el transcurso de las próximas horas. Esta noche, luna creciente, el ocaso será en punto de las 8 con 19 minutos y mañana la salida del cielo tendremos a partir de las 6 de la mañana con 49 minutos. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. No se les olvide que podemos estar en contacto a través de mis redes sociales, en Instagram, me pueden seguir como arroba Evelyn Jiménez C. Así me encuentran. Que tengan excelente fin de semana. Hasta luego. Compró un pastel. Sigue vigente el pronóstico de lluvia para esta noche y ya para el día de mañana un poco más de calor.